Darío, todo el mundo está hablando, inclusive las grandes compañías de la transición energética, ¿no? Claramente la transición energética no es algo que se pueda hacer de un día para otro, no es barato, pero CARF está ya trabajando en este sentido, ¿no? A partir de, por ejemplo, digo, la utilización de vehículos eléctricos a partir del diseño de energías alternativas. Sí, esto es así. Nosotros no solamente que ya tenemos en la cooperativa CARF incorporadas dos unidades eléctricas y también una central de carga, sino también que hemos reglamentado para aquellos casos o casas particulares que se decidan por energía renovable o paneles solares, se pueda inyectar al mercado energético y también se le pueda comprar la energía excedente desde la cooperativa del usuario, ¿no? Esto se va reglamentando en lo que es todo el país y es lo que se viene en un futuro cercano en materia de energía, todo lo que es renovable, energía limpia, se está trabajando fuertemente también desde CARF en este sentido y de hecho el próximo edificio que estamos muy pronto a inaugurar, las salas velatorias del parque industrial, es un edificio totalmente inteligente y donde se va a proveer de energía solar. Estaba leyendo que el Banco Mundial está pensando en financiar planes de transición energética y me imaginaba que tal vez la cooperativa podría tener un área, digamos, que ayude a los usuarios a llevar adelante este proceso en sus viviendas porque, digamos, no es barato, se amortiza con el tiempo, está claro, no es barato, yo puse unos paneles solares en mi casa con los reflectores que iluminan los espacios abiertos porque se encienden solos, son muy económicos, no tienen ningún costo, pero la inversión inicial es interesante. ¿Está pensado que en algún momento la cooperativa pueda tomar esa aposta y hacer un acompañamiento, un asesoramiento, hasta tal vez algún tipo de financiación para que los usuarios del servicio puedan tener instalados los sistemas alternativos y aportar el excedente de energía a la red? Sí, sí, nosotros en esta primera instancia estamos trabajando, de hecho vos sabés muy bien que estamos por realizar el primer parque solar en la Patagonia en 100 hectáreas con 50 millones de dólares de inversión y 50 megas de generación eléctrica. Para esto también tenés que tener preparada la gente y por eso decidimos lanzar la Tecnicatura de Energía Renovable donde estamos capacitando a 60 jóvenes neuquinos, que esos 60 jóvenes neuquinos seguramente muchos de ellos van a poder trabajar en este parque solar. No es solamente traer la tecnología sino también tener el recurso humano para que después se pueda hacer el mantenimiento y el trabajo con ciudadanos neuquinos que vivan en la provincia de Neuquén.